Bueno, vamos a empezar a tratar de los temas de la gestión de las colonias de gatos urbanos callejeros, se pueden llamar de mil maneras, en Vitoria, en Oviedo, en Madrid, en Zaragoza. Y yo empezaré brevemente a recordar lo que se está haciendo aquí en Barcelona para que todo el mundo, la gente que no está de aquí, que hay varias personas que no son de Cataluña, lo sepan. Luego haremos diez minutos de presentación y intentaremos cada persona rápidamente un poco la foto de cómo se gestiona esta cuestión en sus municipios. Y luego intentaremos dejar un poco de tiempo para preguntas, etc., al finalizar la sesión. En Barcelona llevamos unos cuantos años con un programa de gestión de colonias de gatos urbanos, con el apoyo económico del ayuntamiento, de dos formas, con un centro de esterilización, donde podemos llevar los animales solo para esterilizar y desparasitar. Es absolutamente gratuito para los usuarios acreditados que forman parte de las entidades de Plataforma Gatera y de ProGat. Hay unos, creo, 90 usuarios aproximadamente en el Vive Tres Pins, que es el centro de esterilización. Y en el año pasado se hicieron unos 900 esterilizaciones durante todo el año en el Vive. Allí presente, ahí al fondo, está nuestro veterinario favorito, Ricard Adán, que trabaja allí desde hace ya tres años, tercer año. Aparte de esto, también hay subvenciones, un convenio que se firmó y se firmó con el ayuntamiento para poder llevar gatos a veterinarios clínicas, privadas. Y, sobre todo, en casos de gatos que están con una salud, digamos, a primera vista, un poco mala, para no llevarlos al Vive Tres Pins, al centro de esterilización, los llevamos a los veterinarios. Luego tenemos que presentar, obviamente, una ficha de cada gato con la factura correspondiente del veterinario. Está todo muy documentado y muy formalizado con este convenio del cual os estoy hablando. Las esterilizaciones, la prioridad siempre se da cuando hay una queja de un vecino. Es decir, el punto de partida realmente es, para evitar las quejas de los vecinos, intentamos gestionar colonias y controlar colonias, que no es esterilizar y punto. Eso es muy importante, creo, que esterilizar solo nos sirve. En Inglaterra llevan 50 años haciéndolo y no sé en qué presentación he visto un número de gatos de la calle, que es absolutamente terrorífico. Por lo tanto, solo esterilizar no funciona. Esto creo que lo sabemos todos. Hay que controlar y gestionar bien las colonias y, además, hay que fomentar la tendencia responsable, que es lo que, en nuestro caso particular, pensamos que aquí tenemos que dar un poco, meter un poco de caña, para hablar mal, con la administración porque estamos esterilizando y controlando colonias y llegan los abandonados y volvemos a empezar. Y eso es un sin parar. Y cuando nos echan en cara el tema de Roma, es debido a esto. Roma lleva muchos años esterilizando y no es un exitazo. ¿Por qué? Porque hay muchísimos abandonos y la tendencia responsable no es un tema que se solucionó en Roma todavía. Entonces, nosotros estamos realmente contentos, con muchísimo trabajo por hacer, siempre hay cosas por hacer, temas pendientes, estamos peleándonos para conseguir carnets para los alimentadores, queremos más dinero, queremos que el Vive Tres Pins abra más días, más horas, el fin de semana, porque es cuando tenemos tiempo los voluntarios. En fin, una larga lista de queremos, pero también somos conscientes de que lo que tenemos aquí no lo tienen todas las ciudades de España. Y ahora voy a dejar la palabra a Ana, que nos hablará en concreto de cómo se gestiona este tema de los gatos de la calle en Vitoria. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos también. Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias a todos también por contar nuestros problemas que tengamos ahí en la ciudad. Yo soy una veterinaria, trabajo en una clínica veterinaria. Aquí también sale un perro, que es nuestro enfermero jefe, entonces lo he tenido que poner, pero él tiene bajo su responsabilidad a cuatro gatos, que son los que nos ayudan todos los días. Gracias. Llevamos ya como 20 años colaborando con, bueno, desde que yo estoy con la clínica veterinaria, con todas las sociedades protectoras y siempre en la esterilización y en el control de las infecciones, todo lo que sea necesario para que ellos estén bien. Esta presentación que tengo hoy es de un veterinario que nos ha dejado de Vitoria, que es del Centro de Protección Animal, porque hace unos años ellos hicieron un plan de colaboración también con otras sociedades protectoras. Vitoria, esta es mi ciudad, no sé si vosotros la conocéis, este es el casco viejo y luego pues la ciudad se ha ido extendiendo a los alrededores y es como una especie de almendra con calles así longitudinales que luego las cruzan los caños. Y en estos caños siempre históricamente han vivido los gatos allí, pues por el control de los ratones y pues viviendo con el resto de los vecinos. Y siempre les han dado de comer los vecinos de la ciudad, las mismas familias que vivían en esas zonas, en vecindades que se llamaban, pues colaboraban en el control de los gatos, en darles de comer y en cuidarlos. Les ponían camitas para el invierno porque en Vitoria hace mucho frío y eso provocaba que aumentaba la población y otros vecinos se quejaban de la cosa, de los problemas que podían tener y todo aquello. Bueno, esto es un poco cosa de la historia de la ciudad con sus palomas y demás que ahora los están limpiando todos y renovándolos, lo que ha hecho también sacar a los gatos de allí. Pero cuando empezaron fue porque, bueno, los vecinos se quejaban de que había muchos gatos y muchas de las asociaciones protectoras con un convenio con el ayuntamiento decidieron colocarlos a todos en un espacio que prepararon para ellos. Bueno, esto es que van creciendo y van creando problemas. Sabemos que tienen todas estas enfermedades infecciosas que se querían también controlar. Y ahí es donde el ayuntamiento empieza. Estas eran casas que la gente pone para que no pasen frío. Esto lo hacen aquí en el casco viejo y también lo hacen en los demás parques de la ciudad que son más discretos porque tienen espacios más amplios. Pero también hay vecinas de la zona, de cada zona, que se dedican a darles de comer, a pues quitarles las pulgas cuando pueden, pero sobre todo lo que hacen es comida y cobijo para el invierno. Dispusieron un espacio en la zona medieval también para donde quisieron meter a todos los gatos de los caños y pensaron hacer, pues bueno, había una nevera que es donde amontonaban la nieve para conservarla durante todo el verano y se formó la gatera de la nevera, que igual muchos de vosotros habéis oído hablar de ello, que así de primera vista era un proyecto muy bonito, pero la gestión no se llevó muy bien porque el tipo de gente que lo gestionaba cambió en medio del proyecto y entonces ya todo aquello que se hacía de controlar a los gatos, esterilizarlos y vacunarlos, pues se testaban primero contra las enfermedades y si habría que hacer algún tipo de, pues aislarlos y demás, aquello se dejó de hacer. Y, vale, entonces esta gente sosteñó su dinero, les daban comidas, medicinas y demás. Pero aquello se dejó de hacer por varios motivos. Uno era que esta gente empezó a recoger todos los gatos sin testar, criaban allí en el mismo refugio y todo aquello, con lo cual ni la esterilización ni el control de la población era interesante, se escapaban por el resto del casco viejo, con lo cual los problemas de superpoblación seguían estando y a la vez el ayuntamiento quiso restaurar la muralla, con lo cual también tenían que sacarlos de allí. Así que recogieron a todos los gatos, perdimos un poco de los caños donde ellos estaban bien alimentados, por lo menos, y que tenían sus espacios naturales de vida. Y lo que sí que hicieron, por lo menos bien, es que construyeron un, bueno, estos son problemas que ellos tuvieron, construyeron en el centro de protección animal una zona donde los van recogiendo y, bueno, yo creo que sí que ha sido una buena cosa que se ha hecho para los gatos, porque ahí sí que los pueden tener aislados cada uno, se testan antes de entrar, no pasan frío y los intentan recolocar. Todo esto con ayuda de una asociación que es APASOS, que también recibe dinero del ayuntamiento y, ayudado con los voluntarios, los recolocan en casas cuando ya están sanos o, bueno, intentan, hacen después del test, pues si en una casa tienen un gato que ya tiene una infección, pues colocamos todos con la misma infección o simplemente los vamos separando. Se forman voluntarios también para que les ayuden en el centro de protección animal y, bueno, allí empieza a haber control y planes de testar, esterilizar y recolocar. Este proyecto fue muy bien durante un par de años, lo que pasa es que otra vez han vuelto a bajar las subvenciones, con lo cual ya están dejando de testar y no sabemos cómo va a ser la cosa por parte del ayuntamiento. Ellos lo intentan hacer bastante bien y lo que sí que por lo menos han hecho es formar a mucha de la gente que eran voluntarios en cómo manejar a los gatos y, de esta manera, en las colonias que están repartidas por el resto de la ciudad se están manejando mejor y hay otras asociaciones que son, bueno, este es el protocolo, hay otras asociaciones que es el GADEN y otra asociación que se llama Esperanza Felina que también están haciendo planes para rescatar los gatos, cada uno a su manera. Esperanza Felina tiene una casa, han comprado un piso y con aportaciones particulares de mucha gente lo que hacen es recoger gatos de la calle, testarlos y recolocarlos con casas de voluntarios o en casas definitivas con un contrato que ellos hacen. Esto es un poco ya más especial el test porque es como más restringido y básicamente ese es donde estamos ahora en Vitoria. No hay ningún programa oficial excepto esto que hacen en el centro de protección y hay un estudio del GADEN que es la Asociación para la Defensa de la Naturaleza de Álava que querrían colaborar. Prepararon un proyecto muy bonito hace unos cinco o seis años que no prosperó y ahora están intentando hacerlo otra vez pero ya no con subvenciones del ayuntamiento sino con voluntarios básicamente y con las aportaciones que haya de particulares. Ahora el ayuntamiento este año, por ejemplo, al centro de protección animal para el dinero que tenían para gastar en clínicas veterinarias cuando había un atropello o enfermedades que ya ellos no podían solucionar allí con sus propios veterinarios. Les tenían un presupuesto de 16.000 euros y a principios de año les dijeron que solo iban a tener 1.000. Luego ya cambió y mejoró, pero vamos, este es el nivel en el que nuestro ayuntamiento ahora colabora con lo cual pues no tenemos mucha ayuda. Pero bueno, con las particulares sí que van manteniéndose y esta es nuestra situación hoy en día en Vitoria. Estos eran datos del 2010 que es hasta donde ellos estaban, donde el veterinario del centro de protección estuvo haciendo el trabajo, los gatos que testaban, los que salían positivos y la mayoría de las cosas que hacían. La panleucopenia pues que sí, que realmente es el problema más grande que tenemos ahora porque es el que tiene más morbilidad y más mortalidad y es más difícil de controlar. Ahora este verano ha habido un brote grande y aquí es como hacen los aislamientos en sus jaulitas y este espacio es así tal cual como lo tienen, lo tienen limpio y tienen diferentes espacios aislados donde pueden hacer las cuarentenas correctamente y esto es lo que están intentando ahora. Entregar a los gatos en buenas condiciones, que no contagien, que estén sanos y bueno, poco a poco trabajando con las protectoras para que esto pueda hacer. Los voluntarios de a pasos pueden entrar aquí los fines de semana y entre semana tienen horas donde ellos pueden entrar colaborando con los propios funcionarios y más o menos ahí es donde estamos nosotros hoy en día. Fue un fracaso lo de la perrera, fue una pena lo de la gatera porque la mala gestión llevó a su fracaso pero bueno, pues ahora se puede intentar de otra manera, controlarlos como se pueda. Ahora estamos un poco abandonados a lo que los veterinarios particulares hacen y a lo que los voluntarios están haciendo. Yo me quedo con la primera de todas estas frases que son del veterinario de la perrera y bueno, más o menos, no sé si he pasado diez minutos o tengo que... Gracias. Muchas gracias. Bien, ahora Arantxa Sanz nos va a explicar cuál es la situación en Madrid donde tuvimos unos pequeños problemas hace unos meses con una nueva ley que al final no llevaron a aceptar pero que sí que prepararon. Arantxa es abogada de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Madrid y asesora a particulares y entidades sobre gestión de colonias callejeras aunque en Madrid este modelo no es precisamente el más conocido. Hola, buenas tardes a todos, gracias por venir y muchas gracias a la Plataforma Gatera y al Ayuntamiento de Barcelona por organizar esta jornada y sobre todo felicitaros porque a mí me da mucha envidia la situación de Barcelona con el control de colonias y bueno, espero que algún día en Madrid podamos llegar a este grado de evolución. En la Comunidad de Madrid existe un problema importante con el tema de la gestión de colonias de gatos de la calle. Yo creo que el inicio de todo esto es parte básicamente de la normativa existente en la mayoría de los municipios. El Ayuntamiento de Madrid fue pionero en prohibir la alimentación de los animales en la calle. Eso es un tema muy polémico. Nosotros, desde nuestra perspectiva, creemos que se pueden controlar las colonias. No me voy a meter a analizar ahora porque todos los que estamos aquí sabemos los beneficios de un control de una colonia felina y que eso conlleva el que la alimentación sea de forma responsable y sin causar desperdicios ni molestias. Entonces, bueno, el partir de esta base de prohibición de la alimentación de los animales así, tal cual, pues es erróneo. Se pueden hacer las cosas y se pueden controlar para que no haya situaciones de insalubridad. Esta iniciativa de prohibición de la alimentación, pues ha sido utilizada en otros municipios. Son municipios donde, además, no dan alternativa a los animales de la calle, a los gatos. Entonces, la solución que intentan aplicar es el sacrificio de los animales, pero no solucionan el problema. Entonces, ¿quiénes en Madrid crean las colonias felinas controladas? Pues las protectoras de animales particulares que de su propio bolsillo lo costean y lo llevan a cabo. Y luego, en la Comunidad de Madrid, para los municipios de menos de 5.000 habitantes, que estos municipios no tienen la obligación de tener un centro que gestione la recogida, pues lo tramitan a través del CIAM, que es el Centro Integral de Acogida de Animales, que está gestionado por la Federación de Protectoras de Animales de Madrid. Entonces, somos unas 12 protectoras y esto se gestiona haciendo colonias controladas. No se sacrifican a los gatos de los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes. Algunos ayuntamientos en Madrid, en la Comunidad de Madrid, ya han empezado a desarrollar proyectos de control. Son casos aislados, de momento son poquitos, pero bueno, creemos que esto también puede ser ejemplarizante y es importante. En Tres Cantos, por ejemplo, ha promovido el propio ayuntamiento y ha subvencionado el control de colonias. Llevan ya dos años gestionándolo y, bueno, pues se han reducido las quejas y están viendo resultados positivos. Ahora os hablaré un poquito más a fondo. En Alcorcón, en Getafe, en Pinto, por ejemplo, y en Torrelodones, también hemos puesto como ejemplo, han sido promovidas las gestiones de las colonias por asociaciones protectoras, pero lo ha subvencionado el propio ayuntamiento. Entonces, nosotros como asociaciones, hay en Madrid bastantes asociaciones que una de nuestras prioridades es el control de la natalidad de los gatos de la calle, pero nos vemos siempre con obstáculos para desarrollar nuestra labor, porque es muy difícil convencer a una comunidad de vecinos de que esto tiene unos beneficios si el ayuntamiento esto no lo apoya ni lo respeta y da una información que también os la explicaré un poco más adelante, pues que alarma a la gente y la pone en contra de los gatos. Ha ocurrido en muchas ocasiones que incluso en colonias que tenemos controladas o que estamos controlando, pues ha habido una queja a lo mejor de un solo vecino, aunque los demás estén todos de acuerdo y no les moleste la estancia de los gatos controlados, pues que retiran a todos los gatos y los sacrifican, aunque se haya hecho ya la labor de esterilización. También nos hemos encontrado casos de que dejan las jaulas sin control, de que dejan las jaulas a personas que justamente se están quejando contra los gatos y estos pueden hacerles daño a los propios animales. Se han llevado madres lactantes dejando a los bebés en la calle. Bueno, hay asociaciones como ALBA, que también está en la federación, pues que tiene bastantes municipios donde desarrolla esta labor, pero vamos, por su cuenta o por particulares que a través de esta asociación lo hacen. Entonces, en el último año ALBA esterilizó 603 gatos y bueno, dieron una adopción 50 de gatos que eran sociales provenientes de estas colonias controladas. Además, es muy llamativo una actuación de ALBA, que merece también su felicitación, porque todos los años organizan un maratón. En un día esterilizan unos 100 gatos. Esto es con la ayuda de veterinarios, que voluntariamente dedican ese día para ayudar a los gatos de la calle. Y bueno, pues hay también entidades que lo financian y la verdad es que es muy bonito. Bueno, hay medios de comunicación siempre porque es una cosa muy llamativa. Este es el albergue de ALBA, la recepción de los gatos que los van llevando a esterilizar. Y bueno, todo tienen muy organizado para que ningún gato se le equivoque luego y vuelva con la persona que lo ha traído y vuelva a su colonia cuando esté recuperado. Y es un trabajo, la verdad, muy digno de admiración. Nosotros en las PAP, yo pertenezco a la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Madrid, pues tenemos por nuestra cuenta también gestionamos algunas colonias en distintos municipios. Yo tengo que resaltar que en todos estos sitios algunos nos apoyan. Por ejemplo, Las Rozas, pues hemos firmado un convenio de colaboración ahora para desarrollar este proyecto en una residencia de ancianos. Y otros ayuntamientos pues lo hacemos sin su apoyo, pero bueno, esperamos que en algún momento, por lo menos, nos respeten nuestra labor. Aún así, pues eso, se sigue persiguiendo a las personas que alimentan, aunque nosotros siempre intentamos el explicar la labor que se está haciendo. Pero bueno, han llegado a darse casos de que nos ponen un policía de paisano esperando a la persona que va a alimentar, aunque lo haga de forma responsable. Y bueno, a mí me duele mucho esto porque yo cuando denuncio un envenenamiento de gatos de la calle, jamás se les ha ocurrido mandar a un policía de paisano esperando a que alguien vaya a maltratar a los gatos. Nosotros hemos controlado en este último año 760 gatos. Por nuestra parte tenemos 12 colonias que gestionamos y el resto son de colonias que los propios particulares traen a nuestra clínica y ellos costean, hacemos un coste muy especial solo para cubrir gastos y los particulares pues lo costean. Los particulares que realizan esta labor pues se encuentran en Madrid con la falta del apoyo de los ayuntamientos, por supuesto la falta de normativa que ampara esto, estos proyectos y la persecución permanente por alimentar. Y luego pues nos encontramos con sanciones. En este caso pues fue una persona que la vieron como alimentaba y la pusieron a multa de 150 euros. Entonces, lo expongo este caso porque ella recurrió esta resolución y bueno pues explicó que se les daba pienso, que no se dejaban desperdicios porque la ordenanza de Madrid lo que contempla textualmente es que está prohibido alimentar cuando se causen molestias, daños o focos de insalubridad. Entonces ella alegó esto, que no se causaban focos de insalubridad, ni daños ni molestias porque era pienso y agua. Pues aún así el ayuntamiento de Madrid en su contestación al recurso dijo que aún alimentando con pienso esto supone un foco de insalubridad. Y también expone, porque la persona que alimentaba decía que es una crueldad dejar morir a los animales de hambre y esto también lo prohíben las leyes de protección animal. Entonces, la opción que ofrece en la contestación a su recurso es que se retiren los gatos y sabemos todos que estos gatos que no son sociables, pues su único destino es el sacrificio. Tengo otro caso también para resaltar que es el de una comunidad de propietarios que esterilizó también a su colonia. Son unos jardines privados que, bueno, que sí, efectivamente los gatos pueden acceder al exterior pero viven en los jardines. Aquí tuvimos además un caso de maltrato de una persona que los apaleó. Este caso es archivo, no se investigó. En cambio, la comunidad de propietarios, teniendo a todos los gatos ya esterilizados, pues se les ha puesto una multa de 900 euros. Esto está recurrido ahora mismo en los juzgados de lo contencioso administrativo. Y los motivos de la sanción fueron 300 euros porque no se ejercía ningún control sobre los animales, moviéndose estos con total libertad. Una segunda sanción porque no tienen cartillas sanitarias y seguros de responsabilidad sobre estos animales y porque existen construcciones para alojarlos. Esta es la tercera, otros 300 euros por tener comederos, bebederos y alojamientos para los gatos. La colonia, desde que se empezó a gestionar, que esto lo hizo la Asociación Pro Gatos de Madrid, pues ha cambiado totalmente la situación. Antes había una superpoblación, alrededor de 70 gatos, ahora quedan aproximadamente 15 gatos, están sanos, están controlados. Las personas que hacen el seguimiento se ocupan de sus tratamientos veterinarios si hay algún problema. Y las instalaciones, desde luego, han mejorado enormemente. En la Comunidad de Madrid, que, como os he comentado, el Centro Integral de Acogida de Animales lo gestionamos desde la Federación. Y nos negamos, en cuanto a los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes avisaban por temas de colonias de gatos, nos negamos a sacrificar y a exterminar sistemáticamente estos animales. Y ofrecimos la solución que nos parece correcta y eficaz, que es el control de las colonias. Costó en algunos ayuntamientos hacerles entender esto, pero a día de hoy hay 27 colonias controladas. Esto no va lo rápido que queremos, por falta de medios, pero, bueno, por lo menos la idea y la filosofía se está llevando a cabo y se está entendiendo. Se ha visto un incremento de la esterilización de los gatos, porque ya los ayuntamientos han ido solicitando esta labor. En el 2009 se esterilizaron 99 gatos, en el 2010, 113 y en el 2011 ya subió a 182. Este es el ayuntamiento de Tres Cantos, que para mí en Madrid es pionero en esta gestión. Abrió un centro, que es este, el CICA, solamente para la gestión de colonias de gatos. Estas son sus instalaciones. Aquí pasan el posoperatorio y estas jaulas que veis al lado, pegadas a la instalación, a la jaula, es para que el gato entre ahí, se baje la trampilla y así no tengan que estarle manipulando y poniéndole nervioso. Y, bueno, pues así es mucho más fácil limpiarle y luego cuando tengan que soltarle, pues lo pueden meter ahí y llevárselo a su colonia. Esto, bueno, pues fue, dio lugar también a, bueno, pues a que los medios de comunicación se interesaran en el proyecto y la población, en principio, pues parece ser que estaba también a favor de esta labor. Pero esto, pues muchas veces, incomprensiblemente, también ha sido objeto de críticas. Bueno, ahora os lo cuento. Este es el folleto que reparte el ayuntamiento, informando sobre los beneficios de las colonias. Esto es muy importante para que la población también se conciencie y es muy importante para que se respete a los animales y vean que esto no es una cosa horrorosa, que haya gatos en la calle, si estos animales están bien y están controlados. Bueno, no me extiendo más porque es un poco ya también lo que sabemos, explican cómo funciona y dan unos carnes a los voluntarios que están registrados también para llevar a cabo esta labor y todo esto se hace en el centro que ha puesto el ayuntamiento para ello. También hay dos protectoras que colaboran en esto. Pero, como os decía aquí, pues hubo también, fue un objeto de crítica por parte del partido de la oposición, pues alegando muchas veces son temas un poco políticos y es una pena que, bueno, pues que aseguren que es que se ha invertido mucho dinero en los animales, la comparativa con el, pues eso, que hay menos ayuda para otras cosas, que es absurdo porque este control de colonias también es importante para la sociedad y es importante para la salubridad de los ciudadanos. Nosotros, por nuestra parte, haremos una campaña para apoyar este proyecto y, bueno, esperemos que siga adelante. En Alcorcón acaban de empezar a gestionar el control de la población felina. Han llegado a un acuerdo con la asociación ALBA y este es el folleto que han preparado en el que indican que no supone ningún riesgo para la salud. Y esto, pues, como os digo, es muy importante también para que las personas no respeten a los gatos. Las conclusiones que sacamos de esto es que en Madrid a día de hoy no existe una política de control de gatos de la calle. El crear una colonia felina depende de la sensibilidad en cada momento y en cada lugar de la autoridad competente, si queremos que esto sea oficial. En el Ayuntamiento de Madrid, pues, la verdad es que es lamentable que, después de tantos años, viendo que el sacrificio indiscriminado de gatos de la calle no soluciona el problema, se siga aplicando este método ineficaz. Y ya os digo, no solo no crea las colonias el propio ayuntamiento, como debería ser, sino que, bueno, pues, cuando son requeridos por alguna queja, pues, la información que dan alarmada totalmente a los ciudadanos. Entonces, es imprescindible que se avance, que la administración evolucione y que se aplique el método de control de colonias mediante la esterilización. Este es el folleto, como la hoja que entregan cuando el Ayuntamiento es avisado por temas de colonias de gatos. Bueno, pues, hablan de, pues, eso, que los gatos son transmisores de enfermedades, de que, bueno, lo pintan todo muy negro, de forma que si hay alguna opción de poder hablar con la gente por parte de una protectora, pues, ya se encuentran, te encuentras ya con este obstáculo tan grande que ya luego es muy difícil de superar, ¿no? Nosotros hemos pedido datos al Ayuntamiento de Madrid para la preparación de esta ponencia sobre cuántas colonias tienen, porque ellos tampoco quieren, de forma expresa, o sea, expresamente tampoco hablan de que no hagan control de colonias. Entonces, bueno, no nos han dado estos datos, no sabemos, no tenemos constancia de que hayan autorizado ninguna colonia controlada. Únicamente en el Parque del Retiro se inició un proyecto por parte del propio Ayuntamiento para esterilizar, pero en cinco años, y esto es información que nos han dado las personas que dan de comer en este parque, solo se han esterilizado diez gatos, con lo cual esto demuestra que no hay ningún interés en esta gestión. Entonces, lo que nos parece primordial es que exista una normativa que defienda y proteja la creación de colonias controladas. Como os contaba Agnes, hace como un año se intentó sacar una modificación de la Ley de Protección Animal de la Comunidad de Madrid, que ya es muy antigua, y en uno de sus puntos se prohibía la alimentación de los animales de la calle. Esto fue echado para atrás porque hubo una movilización ciudadana muy fuerte contra esto, y la ley de momento su reforma se ha quedado en suspenso, aparte de por otros motivos también que no vienen al caso, pero era una reforma que no estábamos de acuerdo en muchos puntos. Pero básicamente en lo que nos interesa hoy, el tema de prohibir en una ley de protección animal que se alimente a los animales abandonados, vagabundos o a los gatos de la calle, pues nos parece tercermundista. Entonces, esto además, seguiríamos alimentando esa falta de sensibilidad y esa falta para la aplicación de un control eficaz. Y bueno, nada más, solamente despedirme y daros las gracias con esta frase que me parece interesante para que, sobre todo las administraciones que no cumplen con lo que nosotros creemos que deberían de cumplir, pues lo tengan en cuenta. Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar a Esther, que es veterinaria, dedicada a la clínica de pequeños animales, que cada vez trata más gatos y menos perros, y que colabora con muchas entidades de protección animal en Zaragoza. Gracias a mí. Primero, daros las gracias a vosotros por tener esta plataforma que creo… ¿Hola? Sí. Primero, daros las gracias por tener esta tarde y la plataforma Gatera para transmitir toda esta información a cuanta más gente, porque seguimos considerando que la formación y la información de todas las personas que trabajamos rondando protectoras felinas y que dijeros es lo más importante para hacer un buen control de las mismas. Yo pensaba que estábamos mal, pero, vamos, visto lo visto, casi ahora el resumen de mi charla sería vive y deja vivir, que es como parece que estamos en Zaragoza. Entonces, a ver, en Zaragoza no tenemos ni un sitio histórico donde solían estar los gatos ni ningún centro. Sí que es cierto que hay una normativa en la cual no se puede alimentar a los gatos de la calle, pero tampoco el ayuntamiento ni la policía los perseguía. Hasta ahora eran, pues como en casi todas las ciudades o lo que tenía entendido hasta ahora, son gente particular que de su propio bolsillo lleva años alimentando, pues, a su pequeña colonia que puede tener abajo de su casa o cercana a su casa, o ya todas las entidades protectoras privadas con las que trabajamos, que sí que tienen controladas ciertas zonas de la ciudad normalmente relacionadas con parques y jardines y que a través de, pues eso, de sus voluntarios y de sus aportaciones y subvenciones, que son todas voluntarios privados, no hay ninguna subvención absolutamente de ningún tipo, intentaban controlar esas colonias. Sí que lo primero que nos encontramos cuando empezamos a trabajar con protectoras, muchas venían a lo mejor de tener también perros y el asumir que el manejo de los gatos, y las enfermedades y la idiosincrasia de los mismos gatos es totalmente diferente a la de los perros. Entonces, hay un cúmulo de situaciones que no vale con esterilizar y hacer un test de Felfive y vacunar, hay un montón de enfermedades también que si se pueden se tienen que intentar controlar. Entonces, empezamos, o sea, hay un protocolo básico, pues sí que en colonias donde son gatos furos, pues se recogen, se valora el estado de salud, se esterilizan, se desparasitan internamente y externamente, se les vacuna, porque sí que ahora está establecido que una vacuna, por lo menos la trivalente, es mejor que nada. Normalmente no se suelen testar, salvo en situación de que se puedan separar enfermos de sanos, o sea, no aplicamos el protocolo de testar a todos y el que sale leucemia se sacrifica, ni mucho menos. O sea, si son colonias que se saben que históricamente más o menos son colonias controladas, están sanas y los gatos solo se mueren de enfermedad de vez en cuando, alguno que va cayendo, pues no se testan, simplemente se controlan sanitariamente si están aptos para esterilizar, se quedan dos días en nuestra clínica para valorar que se están recuperando bien de la anestesia, comen, beben, hacen pis, hacen cacas y ya se sueltan otra vez a la misma colonia. Si son buenos, si son, en esos dos días, pues si son buenos, son adoptables o tienen posibilidades de entrar en adopción, ya se establece otro tipo de protocolo con un análisis coprológico, control de tiña, control de otras enfermedades y ya pasan a estar en una fase de cuarentena en la cual, pues con las paleocopenias y otro tipo de enfermedades también puede haber problemas que vayan ya en un estado lo más adaptable posible, pues a unas casas de acogida y entrar en fase de adopción. Todo eso ha supuesto una labor de muchísimo tiempo y dedicación, información y formación de todos los voluntarios de todas las asociaciones con las que trabajamos, porque si nos empieza a quedar un cajón desastre que a veces termina, pues, que nos ha pasado, o sea, tener voluntarios de que recogen, recogen, recogen y da igual y entonces termina siendo el cajón desastre que ha sido en Vitoria y luego arregla eso. Entonces, sí que hay unos terrenos donde sí que más o menos se han conseguido controlar, pues, unos gatos, o sea, si hay alguno que sale positivo a leucemia, pero está estable y no tiene signos de enfermedad, si es bueno, hay casas de acogida que tienen gatos leucémicos y hay, si no hay un refugio, donde sí que los aceptan y solo hay gatos leucémicos. O sea, sí que se intenta, eso es un poco el ideal, no todo se puede hacer siempre así, o sea, evidentemente hay colonias que tenemos que sabemos que están enfermas, que hay muchísima enfermedad y que eso sí que es muy difícil de controlar. Tenemos colonias que sabemos que están llenos de leucemia y de calicivirus y que eso es muy difícil de controlar sanitariamente porque para uno que está bien, los demás los esterilizas y ves que van cayendo día a día y eso a veces tampoco sabemos cómo se puede manejar. Pero todo el esfuerzo conlleva, o sea, del esfuerzo de un montón de voluntarios y un montón de protectoras que bajo todos los fondos que tienen de los voluntarios hasta ahora han ido haciendo el trabajo que se supone que tiene que ir haciendo los estamentos oficiales para ello. Pero por lo menos no perseguían ni eso, solo el control de colonias era si alguien se quejaba, pues por ejemplo ahora con el bunimobiliario nos encontrábamos con situaciones que de repente, pues eso, pues había un solar que se había quedado cerrado y había 20 gatos dentro que ni podía gente alimentarlos, ni podían, o sea, se habían quedado totalmente encerrados. Entonces, en esas situaciones, sí, porque desgracia se llamaba a la protectora municipal, la protectora municipal, la infraestructura que tenía, pues si la dotación es pésima, entonces recogían a gatos que son furos, que no son manejables, metían a los 20 gatos, los recogían, los metían otros 20 en una misma jaula y como esos gatos jamás van a salir en adopción, pues al final terminaban siendo sacrificados, o sea, no era coger y sacrificar, pero prácticamente al final para uno que se podía salvar, los demás se sacrificaban, pero solo eran situaciones en las que ya había, pues eso, una denuncia de particulares o que se quedaban encerrados, pero normalmente la ventaja de tener una ciudad pequeñita relativamente como Zaragoza es que casi todas las protectoras se conocen entre sí y casi todos los voluntarios, pues terminan siendo los loquitos felinos que intentamos hacer todo lo mejor posible, entonces en cuanto hay cualquier situación crítica se movilizan para intentar que antes de que llegara la protectora municipal y los retirara, recogerlas y si había 20 y 5 protectoras, pues cuatro para ti, cuatro para ti, cuatro para ti, cuatro para mí, intentar ver que estaban en buenas condiciones y según donde estuvieran, pues intentar reubicarlos en alguna de las colonias que ya tenían controladas. Entonces, eso es una colaboración que se hace estrechamente, no hay una plataforma zaragozana felina, pero aunque no exista oficialmente, pues más o menos sí que se llevan bien entre sí y se colabora. Hasta el hecho de que un gatito se quedó en unas obras de un colegio, se quedó en un enrejillado y sabía que estaban a cinco metros de profundidad y el gato, no se sabe cómo entró, pero todo eso se cerró y el gato lo oían y estaba ahí encerrado y no podían ni darle de comer, ni darle de beber, ni entrar a sacarlo. Llamaron hasta los bomberos con una troqueladora para hacer un túnel, o sea, salió hasta en la prensa, salió hasta en la tele, movilizaron a todo el mundo hasta que salió en prensa para rescatar. El gato se consiguió rescatar tras tres semanas, pobrecito mío, de estar sin comer y sin beber y ese gato fue adoptado. O sea, pero la movilización de todo Zaragoza para rescatar ese lindo gatito, o sea, fue algo pues admirable por un solo gato y todo lo que se me llegó a movilizar. A ver, no estoy vendiendo una utopía porque se queda muchísimo por hacer, ahora se… y hay muchísimas cosas, pero es para valorar toda la labor que se lleva haciendo en todos estos años por gente pues con dedicación de todo su tiempo libre y su dinero. Ahora se ha creado una comisión, una comisión de bienestar animal por parte del ayuntamiento, que está contemplada, forma parte del Colegio de Veterinarios, unos representantes del ayuntamiento y varias protectoras, tanto felinas como caninas, y se está estableciendo ahora, se ha empezado a hacer una normativa y un poceto y un proyecto de una ordenanza municipal que, bueno, recoge muchísimos puntos, incluso, pues, por ejemplo, ahora pues el que puedan subir los perros a los autobuses, ahora solo pueden subir, o sea, los animales de compañía solo pueden subir en el tranvía si van en un transportín, ya hemos conseguido algo, pero en el resto de vehículos, pues, y otra serie de cosas. Y respecto a lo que son colonias callejeras, se quiere establecer, pues, un poquito el modelo que se tiene aquí en Barcelona. Se quiere establecer el que haya unas colonias callejeras controladas, controladas sanitariamente, controladas no solo por esterilización, con voluntarios acreditados que les den de comer y que estén controlados. Aún estamos a tiempo porque todo ese boceto se está haciendo, se quiere hacer de la mejor manera posible, el problema es que no hay fondos. Entonces, yo no sé qué es lo que saldrá, pero por lo menos la idea se tiene. Otra cosa ya es que yo, por lo que veo, es que lo van a querer hacer, pero si no hay fondos, ¿quién va a esterilizar? ¿Quién va a vacunar? ¿Quién va a hacer todo lo que hay que hacer? Entonces, porque el ayuntamiento de momento no pone nada. Entonces, pero bueno, de momento hay una iniciativa para poder hacerlo. La protectora también ha cambiado de gente y quiere llegar a sacrificio cero, pero queda todavía muchísimo trabajo por hacer. Pero por lo menos datos no tengo prácticamente ninguno porque es que hasta ahora no hay datos porque no hay nada oficial más que la experiencia personal que nosotros tenemos. Muchas gracias. Así que vamos un poco más. Vale, pues para terminar un poco el tour más bien del norte de España, el año que viene haremos Andalucía. Manoli es miembro de la Asociación Carácter Felino y de la Plataforma Ciudadana Pro Animales de Oviedo. Y nos va a explicar un poco lo que pasó en Oviedo hace poco. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a la Plataforma Gatera. Como todos, estoy encantada de estar aquí. Tengo que ser muy breve porque se nos ha echado el tiempo encima. Entonces, voy a empezar con un fragmento de una propuesta. En Oviedo no hay una comisión de bienestar animal. Si hay una comisión de bienestar social. Y este es uno, creo que es el más importante de esa propuesta que se hace al Ayuntamiento de Oviedo en el pasado 31 de mayo de 2012. Que dice, afirma la plataforma que las habituales legislaciones de control de la población felina basadas en su eliminación física, bien mediante su retirada y sacrificio o bien su retirada y traslado a perreras u otros lugares, normalmente acompañadas de la prohibición de alimentarles en el ámbito urbano, no han dado buenos resultados en ninguna ciudad del mundo, dejando claro, tras más de medio siglo de aplicación, que solo se las puede calificar como fracaso absoluto. Se trata de unas actuaciones que no resuelven el problema, provocan violentos enfrentamientos vecinales y derrochan recursos económicos importantes. Esto es lo que pasa en la ciudad de Oviedo. Actualmente hay varios colectivos de personas, cada uno, por supuesto, tenemos nuestra opinión. La mayoría desconoce la situación, desconoce qué es lo que está pasando con los gatos silvestres en Oviedo. Algunos perciben irregularidades, pero no ven necesidad de intervención, es decir, miran para otro lado, bueno, pues están a sus cosas. Algunos perciben irregularidades y deciden intervenir voluntariamente. Estos son los que hacen el trabajo, como pasa en el resto de comunidades autónomas, bien sea a nivel de asociación o bien sea a nivel de plataforma, como hemos hecho en la ciudad de Oviedo, que nos hemos unido a una serie de asociaciones y de personas que no pertenecen a ninguna entidad. Y el más reducido, pero lo he señalado en rojo porque creo que es el más importante, o sea, el que más afecta, y es un grupo reducido, está molesto por la presencia de animales en su entorno. Esto es realmente influyente para lo que voy a explicar a continuación. ¿Qué acciones ha tomado el ayuntamiento hasta el momento? Pues bueno, principalmente la colocación de jaulas trampa, como pasa en Madrid de forma habitual. Es claramente un plan de retirada de gatos silvestres. Al inicio era un poco en todos los lados y ahora se están centrando más bien en las zonas donde hay quejas vecinales. Es decir, que cualquier vecino se queja de que hay un gato en su zona o en su finca, etc. No se contrasta esa información, automáticamente se lleva una jaula de captura, se captura al animal y se traslada al albergue municipal. Esto pasa siempre, esto es así siempre, siempre que hay alguna queja. ¿Esto qué comporta? Pues claramente una masificación en los albergues municipales. Aparte esto va acompañado de la típica prohibición de alimentar a los gatos callejeros. Como veis, pongo aquí prohibición de alimentar en algunas zonas porque inicialmente se prohibió, como ha pasado en todos los sitios, alimentar a cualquier gato de cualquier zona de Oviedo y las cercanías de Oviedo. Pero a raíz de la creación de la plataforma y de una serie de alegaciones que se enviaron por escrito y que se aceptaron, se cambió esa prohibición. Y solamente, digo solamente, pero es que realmente es muy relevante. Es decir, si ahora mismo un vecino de cualquier barrio se queja y se inicia este proceso, pues ya tenemos otro barrio en el cual se prohíbe alimentar simplemente por esa queja que no se contrasta y que tiene las consecuencias que tienen algunos casos, como es concretamente un caso de una colonia controlada donde un vecino se dedica a capturar a todos esos gatos que caen en las jaulas trampa y matarlos él personalmente. Esto está sucediendo a día de hoy en la ciudad de Oviedo. Como os he dicho, el procedimiento es el control directo, hay quejas vecinales, se retira el gato y se lleva al depósito municipal. Esto es lógico que implica muchísimos más costes, más operarios, más tratamientos veterinarios allí mismo en la perrera, mucho más, es decir, el coste de mantenimiento es mucho más elevado y perjuicios pues son muchísimos, como ya sabemos todos, el famoso efecto vacío demuestra que si vaciamos una colonia de gatos silvestres automáticamente se va a volver a rellenar, porque sí, porque las colonias no son islas, están interconectadas, con lo cual eso no soluciona el problema. Es decir, la propuesta del ayuntamiento, aparte de ser más costosa, como os voy a indicar a continuación, no soluciona ni el problema del vecino que se queja, ni soluciona el malestar ciudadano, tanto de los particulares, como de las asociaciones y entidades y veterinarios que están también colaborando con nosotros, porque si no, desde luego esto sería imposible, como es en el caso de gran cantidad de ciudades. Bueno, esto es el tema, voy a saltarme esto porque es el tema de la prohibición, que ya hemos hablado. ¿Se me oye bien? La comparativa de costes, pues por datos estimativos que tenemos del año 2011, esto ha costado un mundo conseguirlo, conseguirlo, digo estimativos, pero son bastante aproximados a la realidad, entraron 162 gatos en el albergue municipal, vamos a estimar que el 50% sean gatos silvestres, porque el ayuntamiento de Oviedo no diferencia entre lo que es un gato silvestre y un gato errante, es decir, un gato errante es aquel animal que tiene propietario y que vaga por la ciudad. Estos gatos errantes los trasladan al depósito y si el dueño no los reclama en un periodo que no recuerdo ahora si son ocho o diez días, se les puede sacrificar. En Oviedo se sacrifica un día a la semana, esto lo digo con carácter extraoficial, pero es así. Un día a la semana, sé cuál es, no lo voy a decir. Entonces, esto pasa con los gatos errantes. En los gatos silvestres se les trata exactamente igual, como si fueran gatos errantes, pero forman parte de la ciudad, forman parte del entorno y ahí es donde creemos que el ayuntamiento está más equivocado, en esa falta de distinción entre un perfil de gato u otro, porque también están los gatos abandonados, efectivamente. 162 gatos, el 50% gatos silvestres, que son los que creo que son el propósito de la reunión de hoy. Según la subvención anual que recibió el albergue municipal, pues aproximadamente sería unos 462 euros por gato y año de coste. Es una barbaridad con que sean 400 ya me parece o 300 y también me parece una barbaridad porque son muchísimos y, claro, conlleva efectivamente, hay una primera actuación que es una esterilización, pero luego, posteriormente, como además en Oviedo, en el albergue de Oviedo, es terriblemente difícil adoptar, es decir, cualquier persona que vaya allí le va a resultar muy difícil adoptar, no sé si está un poco relacionado con lo que nos has comentado Jaume del síndrome de Noé. Yo creo que hay un claro síndrome de Noé y realmente es que no dejan que salga ningún animal. Es muy complicado adoptar. 462 euros, esterilización, alimentación, desparasitación y vacunas. ¿Qué propone la plataforma Ciudadana por Animales de Oviedo? Pues propone que los gatos silvestres, es decir, ese porcentaje de gatos que hay en la calle, que están controlados, además, tienen una infraestructura de voluntarios que no están aprovechando, como pasa en todas las ciudades. Esa propuesta que hacemos nosotros, el plan CES, de captura, esterilización y suelta, costaría aproximadamente unos 75 euros al año por gato en la primera actuación, porque, lógicamente, tras la primera actuación, al gato no se le va a esterilizar más de una vez o castrar, sería la esterilización, la alimentación y la desparasitación. El tema de la vacuna, si tuviéramos tiempo, pues me hubiera gustado entrar a debatir si vacuna sí o vacuna no en gatos silvestres, en gatos de las ciudades. Pero bueno, esto no tenemos tiempo. Bueno, cronológicamente, no me voy a extender, esto, la plataforma ciudadana pro animales de Oviedo empezó a principios del año 2010, cuando hubo, como siempre, un cambio sorprendente y espontáneo en la ordenanza municipal de convivencia ciudadana, donde se prohibía alimentar a los gatos de la calle. Hicimos esas alegaciones, se creó la plataforma y conseguimos pararlo más o menos entre un amago y otro hasta octubre del 2011. En octubre del 2011 ya empezaron las argumentaciones de insalubridad, quejas vecinales, etcétera, etcétera. Se aprobó un decreto que es nulo de pleno derecho, además, porque estaba caducado, pero aún así se aprobó. En ese decreto, pues principalmente se prohíbe alimentar en algunas zonas donde haya quejas vecinales y se empieza a utilizar el tema de la colocación de jaulas de forma exagerada. En marzo del 2011, gracias a la carta que recibimos, copia, del Colegio de Veterinarios del Principado de Asturias, donde dice que está de acuerdo con la política que establece la plataforma de control de proliferación y, es más, dice que no, una colonia de gatos silvestres por sí no genera insalubridad, más bien es la actuación humana la que la genera. hay una recogida de firmas, hay una manifestación que tiene bastante éxito y hay una carta de Brigibardo que, como sabéis, tiene una fundación animal y a partir de ahí, pues milagrosamente se empieza a mover todo, ¿no? lo de los medios a veces nos juegan malas pasadas y otras veces nos benefician, ¿no? Iniciamos la elaboración de un plan, un plan de actuación de colonias de gatos silvestres, lo presentamos en rueda de prensa y lo registramos en el Ayuntamiento. Este párrafo que os he leído al principio es ese registro de ese plan y la respuesta casualmente de los veterinarios, no esta vez del Colegio de Veterinarios, sino de los veterinarios municipales, es, pues, totalmente contraria. Nos llama a cebadores, dice que realmente la única solución al problema es sacar a los gatos y meterlos en el albergue porque, como hay dinero, pues se tiene que gastar en algo y todo esto que estoy hablando está colgado en nuestra página web que lo podéis ver perfectamente y, bueno, a día de hoy estamos así, no hemos podido avanzar porque, entre otras cosas, no entendemos qué es lo que sucede en Asturias porque si a 30 kilómetros en Gijón bajo la misma ley del Principado de Asturias se está llevando a cabo esa política de control de proliferación, es decir, se está diciendo al vecino de turno, se le está diciendo no, señor, usted no se preocupe porque yo le voy a coger al gato, lo voy a esterilizar y lo voy a devolver al entorno y se va a acabar el problema o se va a acabar parte del problema. Además, hay una red de voluntarios, hay una ordenanza y, en fin, unos métodos de trabajo que bajo la misma ley están funcionando, ¿no? Yo os quiero plantear por qué se trata a todos los gatos como errantes, os quiero plantear a los expertos, a los veterinarios, a los proteccionistas, a todos vosotros, cómo podemos tratar este tema social, es decir, cómo podemos llegar a la gente de la calle porque es una cosa que nos ha costado muchísimo, o nos está costando muchísimo en Oviedo, la gente está muy sola, se siente muy sola, la persona que cuida a los gatos de la calle se siente muy sola y no somos capaces de unir, de unirnos tanto en Asturias como en el resto de la unidad del Estado Nacional. Y, por último, si es más económico y ético el método CES, que es el que proponemos todos, ¿por qué no se admite? Esta es la reflexión última que quiero hacer. Gracias.